De nuevo con ustedes aquí en Conto y Pensini por Glovisión. Bueno, tengo un invitado de primera, tenía muchas ganas de hablar con él, porque siempre nos revela información, recuerden que la última vez que estuvo José Guerra por acá, que no solamente es muy didáctico, explicándole a la economía y la gente lo entiende muy bien, que es necesario hoy en día, porque la economía le afecta al que la entiende y al que no también. Y la última vez reveló las cifras de inflación y me prometió que hoy tenía la cifra exacta. Vamos a ver, la última vez la pegó, pero perfectamente bien. José, bienvenido al programa. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación a este programa acá en Globovisión. Mira, Pedro, aquí ha pasado algo realmente anómalo, y es que el INE, el señor Nelson Merentes y el presidente del INE, el señor Elías Ayuri, han venido demorando la entrega de las cifras de inflación de manera ya consecutiva. Pero como al final siempre la verdad aparece, bueno, la cifra es la siguiente, para que la gente la sepa de una vez. La inflación en el mes de junio fue de 5,5%. Eso quiere decir que en términos anuales, comparando el mes de junio del año 2013 contra el mes de junio del año 2014, la inflación fue 62,1%. En alimentos debe estar cerca del 90%, buscando el 100% en el sector de alimentos. Obviamente, esta es una inflación desquiciante. Para que la gente tenga una idea, esta tasa de inflación de un solo mes, de un solo mes en Venezuela, es mayor, es el doble de la tasa de inflación de Colombia en todo un año. Es mayor el doble que la tasa de Chile en un año. Es el doble de la tasa de Perú en un solo año. O sea, una inflación desquiciante y ojalá que en estos anuncios que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, en este instante que estamos hablando, pueda anunciarse un conjunto de medidas para empezar a combatir y para comenzar a disminuir esa tasa de inflación. ¿Qué es lo que está provocando este aumento de los precios en Venezuela? Dos cosas. En primer lugar, las devaluaciones que se han venido haciendo desde el año 2013. Recordemos que la tasa de cambio estaba en 4.30, pasó a 6.30 y se creó además una nueva tasa de SICA2, que ha estado alrededor de 50 bolívares por dólar. Entonces, eso ha encarecido de manera pronunciada las importaciones. La segunda y más importante medida que está generando inflación es la creación por parte del Banco Central de dinero sin respaldo. Es decir, dinero de la nada que sale a la circulación. Ese dinero no tiene respaldo y entonces está como flotando en el aire y está presionando los precios y presionando a la tasa de cambio. Esas dos son las causas fundamentales de la inflación. Y eso no se ha corregido ni con ofensiva económica, ni con fiscalizaciones, ni con ocupaciones de empresas, porque la inflación se corrige con política económica, principalmente actuando en tres lados. En el lado fiscal, contrayendo el gasto. En el lado monetario, moderando la liquidez de la economía. Y en el frente de la producción, generando más bienes y servicios para que ese dinero que salga a la calle se consiga con bienes y servicios que no sean escasos. También vimos un fenómeno del fin de semana. ¿Por qué se va a disparar el dólar, el no oficial, en un sábado, un domingo y apareció que estaba 10% por encima de un día para otro? ¿Qué es lo que está pasando en ese mercado secundario? Lo que está pasando son dos cosas. Y hoy está el mercado muy caliente, ya las tasas están en niveles muy, muy elevados. Esa tasa de mercado negra o paralela, y básicamente por dos razones. Uno, porque SICAL2 no está entregando dólares. Pedro, hay que recordar a la gente que SICAL2 se ofreció como una alternativa para doblarle el cuello, quebrar el mercado paralelo. Y no ha sido así. También se prometió que con ese dólar iba a bajar la inflación y tampoco ha bajado. Entonces, al SICAL2, ese mecanismo de SICAL2, no ofrecer dólares a los importadores, esto tiene dos alternativas. O cierran los negocios o van a buscar el dólar más caro. Y han ido a buscar el dólar más caro para no tener que cerrar el negocio. Entonces, esa presión le ha puesto tendencia alcista a ese dólar. Y la segunda es que al haber más bolívares en la calle, te pongo este ejemplo, Pedro. Una persona que le pagaron sus aguinaldos, su bono vacacional y que tiene unos bolívares en la calle. Quiere comprar un carro, no consigue carro. Quiere buscar un apartamento para la costa inicial, para invertir en un apartamento, no consigue un apartamento. Quiere comprar un bien durable, es decir, un reproductor de música, un televisor o un computador, no consigue computador. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que lo están tirando, lo están llevando al mercado del dólar. Porque no tiene alternativas de inversión en Venezuela. Entonces, esas son las causas. Y ojalá que estos anuncios que están haciendo, que hasta ahora no han sido ninguno, pueda contribuir a moderar esa atención alcista sobre los precios. Pero ojalá que en este tiempo que queda el presidente Moro tiene dos horas y media hablando y no ha anunciado ninguna medida importante en materia económica. Porque la gran medida que se quiere anunciar y se le tiene miedo es la devaluación del bolívar. Pero esta devaluación sería la convergencia monetaria que estaría alrededor de 25 o 30 bolívares que tanto se ha anunciado, que no es un sistema de demandas. ¿Esa es la devaluación que crees que se va a anunciar? Fíjate, el ministro Rafael Ramírez, vicepresidente de la área económica, fue ungido como plenipotenciario para los asuntos económicos. Él fue a Londres, se reunió con unos banqueros en Londres y le prometió lo siguiente. Primero, que van a adoptarse un conjunto de medidas porque esta situación no es sostenible. ¿Cuáles son esas medidas? Uno, una unificación cambiaria que después se llamó convergencia cambiaria. Esto implica eliminar la tasa de 6.30 y la tasa de 10 u 11 del CICAT-1 y llevar todas esas tres tasas a una tasa alrededor de 30 o 25 bolívares por dólar. Eso obviamente va a generar un proceso de altísima inflación, inclusive de hiperinflación en un año o el año próximo, porque si tú estás importando medicinas y alimentos a 6.30 y lo vas a llevar a 30, estamos hablando de una devaluación de más de 400% o casi 400%. Eso va a repercutir en la inflación, pero va a mejorar las cuentas del gobierno. Va a ser rico al gobierno porque la devaluación en Venezuela enriquece a los ciudadanos y empobrece a los ciudadanos, la devaluación empobrece a los ciudadanos y enriquece al gobierno. ¿Y eso ayudaría quizás a la producción en Venezuela o también continuaríamos con esa política de importación de toda producción de puertos? Si esa tasa de cambio se mantiene alrededor de 30 bolívares y la inflación logra contenerse, o sea, primero va a haber un salto de la inflación, luego se va a estabilizar, eso puede propiciar un mejoramiento de la producción local, porque ahora las importaciones van a ser más caras y los productores venezolanos van a tener incentivos para la producción. Bueno, ese es el efecto de la devaluación. Pero esta tesis de Ramírez ha encontrado mucha oposición. Hay gente dentro del seno del gobierno que está opuesto a esta medida y está proponiendo una segunda medida, que es devaluar hasta 15 bolívares, es decir, trasladar la tasa de 6.30 y de 10 hasta un rango de 15 bolívares y crear un mercado paralelo oficial donde el Banco Central intervendría. Esa tasa de cambio estaría alrededor de 30, 40 bolívares por dólar, con lo cual desaparecería SICANDO, pero ello remitiría el hecho de que el gobierno y el Banco Central tendrían que suplir con dólares esa tasa de cambio para que no se divorcien la oficial a 15 y la nueva a 30 bolívares por dólar para evitar esta distorsión cambiaria tan grande que tenemos hoy. En cualquier evento, en cualquier evento, la gran medida, la gran medida va a ser la devaluación. Y esto es el caso, Pedro. Este gobierno es el caso del siguiente. Esto es la persona que tiene un problema en una muela y le duele la muela, y le duele la muela, y requiere ir para el odontólogo, pero él le tiene miedo sentarse en la silla, que le pongan esa inyección en la encía para dormirle los dientes y que le ponga el aparatito que usamos el odontólogo. O le cambia la muela. Que duele mucho, que molesta mucho, pero es la cura. Pero hay que hacer. Este gobierno no quiere ir al odontólogo, entonces está posponiendo el dolor de muela. No quiere, digamos, que le hagan un tratamiento a la muela, entonces sigue con el dolor. Entonces se toma un analgésico, eso le dura unos seis horas, vuelve el dolor, vuelve el analgésico, entonces está posponiendo hasta que le haga crisis la muela, entonces ya no tratarse, sino sacarle la muela, porque no se hizo el tratamiento a tiempo. Y el tratamiento a tiempo es adoptar un conjunto de medidas que hoy pueden ser dolorosas, pero que pueden darle frutos al gobierno en el mediano plazo. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero quería dejar una pregunta en el aire. Pedro Palma, el economista, dice, se debe aumentar la gasolina para evitar la profundización de la crisis económica. No, amigas, ahorita estás de acuerdo, no estás de acuerdo, porque el precio de la gasolina, mira, es escandaloso lo barato que está, y ya lo refleja la prensa internacional. El ABC de España ayer hacía todo un análisis, dice que cuesta como un camión de agua para pagar lo que se paga de gasolina, que no es nada. José Guerra, economista, aquí, arroba José Guerra, para que lo siga en Twitter, y sus preguntas, arroba, con todo y pensino y por Globovisión.